Efectivamente, el día de ayer fue un día importante para Esmeraldas y sobre todo para el municipio de Esmeraldas, puesto que se realizó la firma de este convenio interinstitucional entre Maquita Kuzunshik y el municipio de Esmeraldas, en la persona del padre Graciano y la ingeniera Lucía Sosa, quienes firmaron un convenio de cooperación, de fortalecimiento, tanto para el municipio y para la ciudadanía en general. Ustedes sabrán que Maquita Kuzunshik es una institución, una organización, una fundación que tiene más de 30 años trabajando en Esmeraldas y en el país, una fundación de nivel nacional, y esta a su vez desarrolla proyectos dirigidos al tema del agro y el comercio justo. Es así que nosotros ya desde hace tiempo, cuando estuvimos en la prefectura, la ingeniera Lucía Sosa, ya hemos trabajado con esta organización y hoy, en la alcaldía de Esmeraldas, hemos traído de vuelta a esta organización. Y qué bueno tener después de tanto tiempo al padre Graciano en esta tierra, que quien fue misionero y sirvió en su tiempo en Muisne, hoy acá en Esmeraldas, a través de esta fundación, Maquita ha venido trabajando con sus diferentes funcionarios y organizaciones aquí en territorio. Este convenio tiene un marco bastante amplio. Primero, el de fortalecimiento institucional, es decir, fortalecer capacidades institucionales para el beneficio justamente de la población. Y el segundo, busca también el fortalecimiento de la ciudadanía a través de lo que denominamos el comercio justo. Estas disposiciones que están establecidas dentro de este convenio, tienen una particularidad de poder ayudar a emprender a la ciudadanía que se encuentra en estado vulnerable, pero sobre todo que tiene la necesidad y el deseo de asociarse. En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Económico, Innovación y Turismo, dirigida por la ingeniera Cecibel Hernández en el municipio de Esmeraldas, ya tenemos nosotros unos primeros proyectos, que es el proyecto de siembra tu comida y del agro a tu barrio. En ese sentido, con este convenio con Maquita, vamos a fortalecer estos proyectos y esto va a beneficiar directamente a la ciudadanía esmeraldeña. Ya, ahora, ese es un apoyo técnico básicamente, ¿no? Porque tiene mucha experiencia en esto. Sí, sí, técnico y económico también, porque Maquita, como ustedes saben, es una fundación que recibe recursos, depende de los proyectos que estos manejen. Internacionales. Exactamente, y estos recursos a su vez son canalizados con las organizaciones o los gobiernos locales. Ahora, ya hay gente que está sembrando el cacao que tiene, que está en producción. ¿A esta gente se los va a motivar, se los va a capacitar efectos de que mejoren esa producción o se va a trabajar con otro grupo? Bien, la idea es fortalecer, como les decía, fortalecer capacidades ya instaladas. En este caso, los que ya tienen su sembrío. Pero no descartamos, a través de, como les decíamos, por eso es bastante amplio el convenio, de las nuevas semillas, semillas mejoradas. Entregar por parte de Maquita y municipios de Esmeralda semillas mejoradas en el tema de cacao fino de aroma para la siembra, no solamente alrededor de las parroquias, sino también al interno de la ciudad de Esmeralda. Porque aquí tenemos dentro de la ciudad de Esmeralda algunas asociaciones que están trabajando en temas de siembra. Por ejemplo, tenemos San Jorge al Futuro, que se encuentra ubicado en la parte de San Jorge Alto. Son alrededor de 14, 17 hectáreas que se están trabajando, que se están sembrando. También están los compañeros del sector de Las Palmas hacia arriba. También hay una asociación que está sembrando. El barrio Regocijo Alto, exactamente. El Faro, todo eso que están sembrando. Es decir, Esmeralda tiene también capacidad, tanto la ciudad como el campo, para poder producir una materia prima de calidad. Y en ese sentido, Maquita ayuda con la comercialización. Es decir, aprovechar, ahora se me ocurre aprovechar el espacio, esas lomas que no están sembradas o que no hay nada. Mire, se me ocurre, yo no sé quién será, ese espacio que está ahí muy al frente del basurero. No sé, tal vez eso se puede empezar a producir. Hay un espacio. Claro, aquí Esmeraldas tiene tierra, tiene mucha tierra, rica, sobre todo en nutrientes, que permite que somos bendecidos, ¿no? Como lo decías anteriormente. El mejor cacao. Así es. El mejor cacao del país nace aquí, en esta tierra, en Esmeraldas. El cacao fino de aroma, el mejor cacao fino de aroma del país nace en esta tierra. Ahora, el cacao que se utiliza para las grandes chocolateras suizas, nace de aquí, de esta provincia. Y de aquí es transportado y exportado a otras ciudades. Decimos qué rico ese chocolate que nos trajeron de otro lado, pero es de Esmeraldas. Es de Esmeraldas mismo, así es. Ese chocolate suizo es esmeraldeño, es ecuatoriano. Deberían de ponerlo suizo esmeraldeño, entonces. Tenemos, por ejemplo, miren, aquí dentro de este proyecto, además de esta capacitación y esta potencialización de las nuevas semillas, la idea, como les decía, es capacitar al personal también institucional para que a futuro, necesariamente, aunque no estemos maquita o no esté la administración, los funcionarios puedan transmitir esta información, este conocimiento a la ciudadanía. Y una vez capacitada la ciudadanía, esta nos va a servir para que podamos llegar a lo que la alcaldesa y el padre Graciano tanto mencionaron el día de ayer, que fue poder posicionar Esmeraldas como una ciudad de comercio justo. En el país, primero fue Ibarra, segundo Guayaquil, Quito, y falta Esmeraldas, que es la exportadora, básicamente, del cacao. Entonces, nosotros estamos proponiendo, con nuestra organización, con Maquita, antes de terminar este año, poder ya iniciar los primeros pasos para constituirnos como una ciudad de comercio justo. De comercio justo y de muy buena producción, de muy buena producción. Ahora, mire, ¿qué deben de hacer las personas que estén interesadas? De repente, yo recién quiero empezar con el proyecto. ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde me puedo dirigir? ¿Qué requisitos debo de reunir para poder hacerlo? Primero, como les decíamos, la necesidad de estar asociados. La idea no es fortalecer solamente a una persona. La idea es de que los recursos y la inversión que se haga sea para servir en conjunto. Aprovecharlos. Exactamente, aprovecharlos para el conjunto. Entonces, si estamos asociados, perfecto. Si no estamos asociados, igual podemos empezar el proceso de asociatividad. Uno. Dos. Deben dirigirse a la Dirección de Economía, Innovación y Turismo, ubicadas junto a Autoridad Portuaria, dirigidas por la ingeniera César Vila Hernández y Antonina Vivas, quienes son las encargadas ya de operativizar el tema de este convenio. Y tres, confiar de que Esmeraldas tiene capacidad. Esmeraldas tiene voluntad y solamente lo que a Esmeraldas le falta es hacer. Entonces, como es nuestro eslogan, hacer para crecer, le pedimos a los ciudadanos que empiecen a hacer para construir realmente y transformar su realidad y el futuro de esta provincia. Para tener algo hay que hacer. Obviamente, hay que empezar a hacer para construir. Exactamente. Bueno, ¿cuándo ya empiezan ustedes estos proyectos en la práctica ya? Bien, y una vez firmado el convenio, ya es ya. Nosotros inmediatamente, como les decíamos, ya estamos trabajando como institución en estos proyectos del Agro a tu Barrio y el proyecto Siembra a tu Comida, que ya están en ejecución. Entonces, en este momento, junto con la firma del convenio, se va a fortalecer este proyecto inicial, que como les digo, ya hay unas asociaciones trabajando en este sentido. Y lo que exige ya es las nuevas personas que deseen participar dentro de este proyecto, de este convenio, para potenciar sus capacidades en el resto del Cantón Esmeraldas. Pero sobre todo, ahorita, este proyecto, este convenio, va dirigido sobre todo a las parroquias, para fortalecer en parroquias también, porque nuestras parroquias rurales necesitan también el incentivo, el estímulo, tanto las ciudades como las parroquias, para poder crecer en conjunto, porque es difícil o es feo, digamoslo así, ver, tener varios hijos y darle más a uno y menos al otro. Entonces, la idea es que todos sus hijos puedan tener por partes iguales, o al menos de manera equitativa. Qué bueno que se han tomado en cuenta las parroquias, Javier. Mire, tal vez es un sueño, yo no sé si algún día se puede cristalizar, pero se me ocurre ahorita, con tantos amigos que tiene la alcaldesa de estos inversionistas, se me ocurre que por ahí hay que elaborar un proyecto para instalar en Esmeraldas una fábrica, para hacer el chocolate ya, para elaborar los bombones. O sea, se me ocurre, tenemos buen chocolate, tenemos la materia prima, la tenemos, simplemente nos hace falta eso, de repente, ¿no? Digo. Claro, el tema del cacao es un proceso bastante largo, una cadena productiva inmensa. Recuerdo con la doctora Cecibel, hace algunos años estuvimos en Manaví y vimos lo que fue el proceso justamente de agregadora de valor del cacao. Y desde la siembra, el proceso de la creación de la pasta, hasta llegar al chocolate, es un proceso bastante largo, pero que Ecuador lo ha sabido posicionar a tal punto, de que nuestra materia prima sirve, como les decía, para crear el mejor chocolate del mundo. Significa que si nosotros tenemos la materia prima, la pasta de cacao, que es la base para hacer el chocolate, y de aquí nace una marca, aquí una marca en Ecuador. Choco Esmeralda, se me ocurre. Nuestra propia barra. Créanlo que el éxito de eso dependerá solamente de la imaginación, es decir, de la capacidad tenemos, la materia prima tenemos, y la bendición de esta tierra pues la tenemos, entonces el límite es el cielo, el límite es la capacidad imaginativa que tengamos cada uno de nosotros. De todas maneras hay que transmitir esta idea, ¿no? A ver si se puede. Porque hay suficiente materia prima. En otro orden de cosas, otras actividades que ustedes están cumpliendo al momento, porque a pesar de la pandemia, de las situaciones, ustedes no paran, están en capacitación, están en permanente organización, porque esto es producción. Así es. Miren, por ejemplo, en este momento estamos socializando algunos temas, ustedes sabrán que ya el edificio municipal de Esmeraldas está a punto de iniciar su construcción, el parque central, estamos ya en un proceso de socialización con los diferentes negocios alrededor para informar sobre cuánto va a durar este proceso, cuáles son las ventajas y las desventajas también para los negocios, porque entenderemos que en un proceso de construcción habrá movimiento, habrá necesidad de algún cerramiento, y eso impedirá el paso de un sector a otro, entonces habrá que conversar con algunos locales, algunos negocios, para poderles manifestar justamente el proceso de construcción de este nuevo edificio municipal. Además también de que estamos en un proceso de socialización para la construcción de la iglesia en la ceiba. Esto fue un proyecto que a través del Comité de Reconstrucción se consiguió por parte, y el municipio es parte de esto, para poder readecuar esta iglesia emblemática en el sector de la ceiba junto con la curia. Y por último, quisiera expresar mis condolencias a la familia de el compañero Reasco, quien nos ayudaba, conocido como El Dragón, que nos ayudaba con el proyecto Mujer Segura en el sector de CODESA, que era instructor de defensa personal, y era parte del proyecto de los comités de seguridad ciudadana que estamos nosotros ya trabajándolos. Él ha fallecido, pero el proyecto no se detiene. Seguimos trabajando. La idea es de poder seguir formando, seguir capacitando para entregarle, como hemos dicho, dimos la primicia justamente en este canal, de poder seguir fortaleciendo las capacidades ciudadanas, tanto para el tema de seguridad como para el tema de salud. Entonces, los proyectos de salud y seguridad ciudadana siguen en marcha. Estamos tomando ya los correctivos necesarios para ajustar de acuerdo a las nuevas realidades que tenemos y a todas y todos, pues que tomemos las medidas que el COE nacional ha dispuesto. Eso le iba a decir, sin descuidar esto de las medidas. ¿Cómo está esto de la casa de la juventud, de la casa de acogida? En esto se estaba trabajando también. Perfecto. Bien, el día de ayer hemos clausurado, en conexión a la alcaldesa, de manera virtual, hemos como alrededor de 200 jóvenes clausuramos los cursos vacacionales que se iniciaron en el mes anterior, hace ya un mes y medio, en la Casa de la Juventud. Entonces, fue muy gratificante, tanto para la alcaldesa como para los participantes, el poder visualizar a través de manera virtual y con ejercicios prácticos, qué fue lo que aprendieron. Para nosotros fue muy bonito ver jóvenes, mujeres, hombres, chicos, mostrando sus trabajos sobre temas de electricidad y explicarlos. Es decir, no solamente aprendieron a hacer el arte, sino que también aprendieron a cómo vender su arte. Y eso fue muy gratificante porque nos está mostrando que hay buena madera, jóvenes inteligentes, y que se quieren capacitar para servir, para emprender en su ciudad. Y así, con los diferentes cursos, hicimos también el de manualidades, estuvo el de electricidad básica, está el de peluquería, está el de corte urbano, el de confección. Y también ahorita falta, el próximo mes sale el de los brigadistas comunitarios, que esto se trabaja con la Cruz Roja. ¿A cuántos piensan capacitar? El curso de los brigadistas comunitarios era para 50 simplemente. No había cupo para más, esto de acuerdo a las normas con la Cruz Roja que se establecieron. ¿De qué barrio se ha seleccionado? Son de diferentes sectores de la ciudad. Son de diferentes sectores de la ciudad. La idea es de que este certificado de brigadista comunitario le puede servir para trabajar en diferentes instituciones públicas o privadas por el tema de lo que usted aprende en ese sentido. Usted se capacita como un rescatista. Entonces ya tiene una capacitación que les permite incluso desempeñarse en el plano laboral. Dar incluso los primeros auxilios del barrio. Exactamente. La idea es que ir a vincular. Todo esto tiene, como ustedes ven, hay un encadenamiento. Nada se hace solo por hacer. El tema de los brigadistas comunitarios, el tema del proyecto Mujer Segura, todo con el tema del proyecto de seguridad ciudadana. Es decir, todo tiene un encadenamiento que nos va a llevar justamente a este gran proyecto del municipio de Esmeraldas, la señora alcaldesa, de tener una Esmeraldas, una ciudad segura y limpia. El proyecto para instalar el Internet, sobre todo para el sur, está un poco suspendido, ¿no? Claro, ahorita por el tema de la pandemia hemos tenido que tomar algunas acciones para tratar de ajustarnos a la nueva realidad. Hay el tema del teletrabajo que nos han impuesto por parte del Gobierno Nacional a través del COE por las diferentes medidas prácticamente desde las semanas pasadas. Tenemos varias semanas ya con el tema del teletrabajo y eso impide que otras instituciones, a diferencia del municipio que estamos nosotros también operativos, pero otras instituciones están prácticamente solamente atendiendo de manera virtual y resulta muy difícil poder hacer las inspecciones necesarias para las instalaciones de estos equipos que ya están encaminados por parte del municipio para las diferentes casas comunales. Gracias.